esta historia comienza contándonos cómo hace muchos años llegó el fin del mundo y junto a él la torre mágica despertando los seres humanos dando inicio a la lucha contra los monstruos que salen de la torre dejando atrás generaciones de héroes y naciendo otras siempre manteniendo la creencia de que la justicia vencerá al mal siendo así como un día el nacimiento del héroe con infinito talento sabiduría y suerte asombrosa logro alcanzar el nivel más alto de la torre tal persona es alabada como el hombre más fuerte de la humanidad como la persona más prometedora para acabar con la maldad quien responde por el hombre del inciao en su pensamiento sea o expresa como esta es la tercera vez que vuelve habiendo llevado al extremo sus atributos y habilidades como también habiendo obtenido las armas y los objetos más fuertes conocidos en el mundo siendo guiado por el sistema para llegar hasta ahí con la promesa de que al terminar con ese piso también pondría fin a todo no obstante esto no le asegura su tranquilidad al ser la primera vez que se encuentra en aquel lugar no contando con información siendo notada su preocupación por sus compañeros no teniendo más remedio sea o de inventar una excusa barata que por supuesto no fue creída por sus compañeros quienes no dieron importancia explicando el rubio que al ser el único capaz de ver el sistema no tiene más remedio que salir del paso inventando una mentira todo el equipo se encuentra asombrado por el absoluto cambio del piso en comparación a los limpiados anteriormente resaltando lo elegante y vacío del mismo respondiendo a esto sea o que los ángeles tienen miradas aterradoras porque quieren ahuyentar a los demonios y los ya nombrados son todo lo contrario puesto que tienen que tentar a los humanos advirtiendo que ese lugar no puede ser tomado a la ligera más esta recomendación no es suficiente para bajar la confianza de sus hombres quienes entre alabanzas expresan lo mucho que confían en sus mayores resaltando la increíble habilidad del héroe que parece como si se hubiera enfrentado innumerables veces a los monstruos en su camino todo esto mientras su compañera se acerca para expresarle su confianza seguido del repentino rastro de sangre en el aire la cabeza de su compañera fue cortada y atrás de éste se encuentra el culpable que aparece saludando respondiendo sea o con un ataque que es parado por el sujeto que rompe su arma en el proceso arma que según el héroe se trataba de la más poderosa del mundo y ahora había sido rota con un solo dedo nuevamente aquel hombre se posa en su espalda propinando un golpe hacia o quien pregunta la identidad de éste pasando a ser aplacado contra una pared quedando malherido llegando a la conclusión de que ese hombre parado frente a él se trata del rey demonio más no podía creer como un demonio podría tener la apariencia de un humano ante la pregunta el demonio responde que tenía que ser así puesto que había sido creado con el miedo a lo desconocido proveniente de la humanidad naturalmente iba a tener forma humana activando la habilidad de ojo de la verdad sea o nota como a pesar de haberlo golpeado con todas sus fuerzas no había logrado provocar ningún daño en él quien había repelido su ataque con la habilidad pasiva de bloqueo de sangre además de la clara señal de que estaba siendo abrumado por un ser con poder mágico infinito ésta estaba siendo la primera vez que su sistema se volvía loco por las múltiples advertencias de peligro mostrando como claramente no cuenta con posibilidades de ganar quedando perplejo al ver como el demonio chasqueando sus dedos logra tomar a sistema y romperlo y es que éste se había dado cuenta de cómo se ha o contaba con algo que sólo él puede ver pero aunque no sabe qué es ahora ya no está es así como mientras ya o espera su muerte al saber que no tiene las fuerzas para resistir pensando que a pesar de no ser su primera vez muriendo ésta lo estaba aterrando como ninguna otra más de ninguna manera se permite rendirse sabiendo perfectamente que es la esperanza de la humanidad se propone trabajar más duro pasando a ver como contrario a ser asesinado estaba siendo envuelto por la energía más pura de curación que había sentido posándose frente a su enemigo para seguido preguntar cuál era el motivo de esa acción se ha o queda impactado de cómo el jefe se había dado cuenta de que éste se trata de un retornado explicando el ser oscuro como se había dado cuenta de la facilidad con la que derrotó a los demás monstruos de los niveles inferiores pero al ver su sorpresa al enfrentarse al término llegando a la conclusión de que no era capaz de predecir pasando a preguntar cuántas habían sido sus regresiones explicando que si acaba con el héroe ahora él iba a ser capaz de volver y volver hasta encontrar la manera de derrotarlo terminado por confirmar todo lo dicho ante el shock de Xiao al chasquear sus dedos Xiao comienza a retorcerse en el aire no sabiendo lo que estaba pasando añadiendo el jefe que su técnica de sanación no dejara que muera y que su armadura se iba a convertir en su prisión para que nunca sea capaz de escapar lo iba a convertir en un inmortal siendo así como de manera tétrica Xiao termina siendo convertido en un trono narrándose como en términos generales el prota siempre tiene aura a protagonista más sin embargo todos alguna vez se sintieron ser uno entonces cómo se podría saber quién es el verdadero protagonista esa era una pregunta que no podía ser respondida por un profeta pero si por un historiador el protagonista es el ganador y por supuesto él es el jefe más fuerte las noticias de la muerte de Xiao no se hicieron esperar pero incluso a pesar de esto la humanidad siguió resiliente haciéndose un llamado para que la élite de esta misma no se rinda y se continúe desafiando la torre moviéndonos de esta manera hasta la torre mágica conectada a la ciudad subterránea en donde una chica pelirroja refiriéndose a su compañero como hermano Kim Feng espera confirmar el lugar en donde se encontraban se explica que la repentina aparición de los monstruos en cada rincón de la ciudad abre paso para que la torre desboque una gran cantidad de estos en la ciudad trayendo una obvia destrucción consigo así que los pocos miembros despertados se dividen siendo los más fuertes aquellos que ataquen la torre mientras que los demás tomarían medidas contra los monstruos esparcidos estando Kim Feng y su compañera a punto de entrar en una mazmorra de rango S estos se encontraban allí en busca de conos de sangre preguntando la chica si realmente se podía tratar al rey demonio con objetos normales más a pesar de tratarse de un objeto normal este cuenta con la regla de que cada golpe causa una gota de daño cuestionando Kim Feng la poca fe con la que contaba la chica pasando esta a lavar las habilidades de su compañero a pesar de su corta edad esperando que en un poco tiempo logre alcanzar las habilidades del difunto Lin Xiao dejando ver su fuerte admiración hacia éste no obstante rápidamente notan como lo que parecía un adolescente se había hecho con el cono de sangre no siendo nadie más ni nadie menos que el animal el criminal de voz el cual explica cómo había supuesto que algunos humanos iban a intentar usar en su contra objetos con reglas decidiendo pedir prestado a los monstruos sus conos de sangre al ser de esta manera Kim Feng estira su mano pidiendo que el voz entregue tales objetos más al escuchar la negativa del rey pregunta cómo se le podía llamar robo a la cooperación para el futuro de la humanidad se trata de by Kim Feng por lo que seguramente ya ha escuchado de éste pidiendo al rey no dudar para alcanzar la derrota del rey demonio y la justicia la reacción ante estas palabras no se hizo esperar y ante el rápido ataque del rey va y responde con su técnica de defensa absoluta quedando impactado por el gran poder mágico que estaba repeliendo preguntándose si realmente se trata de un humano el rey confirma conocer al muchacho tratándose de by Kim Feng el genio misterioso el más prometedor para convertirse en el próximo linciao proponiendo que rompa el escudo prometiendo dejarlos escapar al estar de buen humor ante esto la respuesta resumida del chico es ofrecer como daño colateral a la llamada tian tian prometiendo crear una estatua en su honor dando paso a su ataque repentino ante la sorpresa de su admiradora sin dudarlo ni un segundo atacó al rey quien se dice no haber aprendido todavía lo suficiente de los humanos siendo la respuesta de baila de que un héroe siempre se encuentra sólo puesto que el sacrificio de quienes lo rodean era algo inevitable volcando la culpa de su acto al rey demonio más este hace por mostrarle lo contrario preguntando tian tian el por qué de hacerle algo como esto a ella quien era la única en seguirlo aunque sabiendo que es lo correcto anima a vaya a escapar pero como podía este hacer tal cosa se trata del orgulloso hijo del cielo y la nueva estrella de la humanidad cree firmemente que la justicia vencerá al mal planea atacar por la humanidad por el futuro y por él no continuando ante la carcajada del rey quien de un solo ataque lo termina derrotando preguntándose el chico el cómo de tal situación esperando el rey que vaya estuviera consciente del auto sacrificio de un héroe rogando por salvación mientras cae por un precipicio así al darse la vuelta la chica espera ser la siguiente en recibir su castigo confundida al notar cómodo voz siguió su camino tanto que pregunta si no iba a ser eliminada respondiendo este que tal y como había dicho este siempre cumple sus promesas y como no había atacado ahora iba a ser capaz de vivir un poco más de tiempo pasando por el portal haciéndose totalmente de una apariencia humana y mezclándose en la multitud ahora pasamos hasta la sede de la asociación de despertados en donde ruborizadas las recepcionistas se encuentran luchando por atender al prota explicando que los ataques por demonios son cada vez más constantes por ende todo aquel que se quiera unir a la asociación es bienvenido dando trato especial a este por ser bello pasando a preguntar su nombre rango y habilidad respondiendo el rey que se trataba de viking feng un genio oculto de quien podrían haber oído después de esto nos trasladamos hasta la sede de la asociación de despertados humanos más específicamente al salón de los ancianos en donde estos mismos se encuentran debatiendo sobre la reciente pérdida de un miembro lin xiao siendo los únicos que al parecer sabían de su habilidad un hombre en medio de estos explica que mientras el rey demonio se encuentre en la torre contaría con ventaja gracias a sus bendiciones por encima de los guerreros humanos añadiendo que se había encargado de dar la orden para que ningún humano atacara a la misma tras proponer la búsqueda de un plan más allá de atacar sin cabeza el hombre agrega que ahora todos se encuentran buscando accesorios para el sellado de la torre teniendo en mente que siempre y cuando el rey y sus monstruos no pudieran salir las ciudades se mantendrían a salvo para siempre no logrando terminar su discurso debido a la interrupción de una anciana quien dice haber convocado a alguien a quien llamada viajero un sujeto de otro lugar llamado tierra más y como era de esperar se trataba de un secreto que incluso el mismo viajero desconocía habiendo su alma poseído el cuerpo del hermano del lin xiao llamado lin feng quien a pesar de estar actuando de forma errática se le tiene fe agregando un viejo la adivinación hecha por éste en la anterior noche de luna llena logrando ver cómo el viajero se haría los objetos necesarios para el sellado al terminar la reunión una secretaria espera confirmar lo dicho anteriormente por el viejo pensando que sería genial el que así fuera sin embargo el viejo se encarga de borrar su esperanza al presentar la idea de que el rey podría encontrarse fuera de la torre sello para seguido pegarle una nalgada y decir que es loco pensar en esa idea más si fuese así ya no estaría expuesto a las ayudas de la torre mágica nivelando del poder entre el rey y la cúspide de la humanidad o el rey demonio es sellado o iba a ser asesinado por incontables humanos fuertes según el viejo éste no iba a tener la victoria y serían los humanos quienes ganarían escapando resbalada la muchacha mientras éste divaga al terminar la charla entra a su despacho con la intención de tener otra adivinación para lin feng más es recibido por el rey que al preguntársele su identidad responde con el nombre de bai kim feng al ser así el viejo de manera sería cierra la puerta y comienza una charla con bai quien expresa su deseo de ser útil en la liberación de la humanidad añadiendo como había escuchado de que éste entre los siete ancianos cuenta con la habilidad de ver el futuro estando ahí para saber el futuro del rey demonio no obstante esto no era algo que estuviese dentro de sus posibilidades puesto a que si fuera así linciao no habría sido la luz de la humanidad sino él esto dado a que para saber el futuro de aquel que desea primero tiene que tocar a la persona además de ser una noche de luna llena cagando inmediatamente al pasar a ser ahorcado por bai debido a esto el viejo le pregunta al chico si se trataba de un idiota ya que perfectamente había explicado sus limitaciones más ante lo oscuro de la situación rápidamente cae en cuenta de quién era a quien tenía enfrente el rey demonio de manera automática su habilidad se activa y la muerte del rey se narra siendo eliminado por un humano en la próxima estación cuando los copos de nieve empiecen a caer a la par el rey activa el arte de leer la mente elevando al viejo mientras pregunta si realmente sus profecías son ciertas y dado al nerviosismo este termina respondiendo que si retractándose al segundo añadiendo que todavía podría llegar a ser útil entonces profetiza si serás eliminado por mí en esta noche serían las palabras que marcarían de manera clara su destino se nos explica cómo esta es una atracción turística y una novela en línea de otro mundo en donde un hombre moderno viaja a un mundo diferente en donde a pesar de ser un desperdicio lucha contra monstruos pretendiendo ser genial y recibiendo reprimendas esa era la historia de la derrota del rey demonio en un día nevado el viajero refiriéndose a sí mismo como un animal social agrega que se encontraba en el fondo de la sociedad pero un día mientras estaba leyendo una novela desarrollado por camión con tal y como se puede viajar al otro mundo de esta manera es como logro convertirse en un personaje de ese mundo y había tomado el cuerpo de segundo hijo de la familia lin hermano de lin xiao la luz de la humanidad y segundo hijo inútil alguien que definitivamente no estaba hecho para ser el favorito no obstante él se iba a encargar de cambiar esto de primera instancia corre hasta su padre pidiendo la ubicación del mapa que registra el artefacto de sellado además de que se le concediese el permiso de reunir gente para partir en su búsqueda al estar familiarizado con la historia hasta llegar a tener una vista omnisciente sabe perfectamente donde se encuentra el mapa del artefacto para sellar la torre mágica así que pasando hasta el presente en los vestidores de la sede de despertados donde se encontraba junto su escuadrón piensa que ahora que su hermano ha muerto y que el héroe real no ha aparecido es el momento idóneo para reemplazarlo dice a su compañera xiao ya que con este junto a ellos definitivamente sería capaz de encontrar el artefacto diciéndose a sí mismo que tal mujer si fuera colocada en su mundo anterior no estaría dentro de sus posibilidades más en esta vida se trataba de su esposa además de su nueva compañera a quien considera que tiene la personalidad de un conejo pareciéndole agradable contar con una mujer tan tonta dulce y amorosa aunque ahora vamos a ver que no es de esa manera de este modo se despide de sus compañeros por su compromiso con el viejo profeta delegándoles las demás responsabilidades yendo estos hasta la recepción con el fin de recomendar un nuevo miembro para la organización siendo esta tientian al tratarse de una persona que habían rescatado en su última incursión y la única que fue capaz de ver al rey demonio tientian explica cómo ella junto a su mayor bai kim feng se habían incursionado y cómo en el camino se toparon con el rey demonio siendo esta la única en sobrevivir siendo rescatada por lin feng sorprendiéndose al escuchar cómo la recepcionista explica cómo bai acaba de unirse a la asociación y había tomado camino con la intención de reunirse con el gran profeta una y otra vez el profeta pedía por su vida sin tener éxito no logrando más que simplemente agotar la paciencia del rey quien explica cómo antes de salir de la torre pensaba que todos los humanos se parecían al in siao valientes justos poderosos más no es así y aún le falta mucho por aprender de su enemigo más gracias a esa decepción ahora las preocupaciones de su corazón han desaparecido terminando con la vida del viejo al ser así conocer la profecía el regresar a la torre podría dejarlo prisionero para siempre en ella pero como otra opción el detener al infen podría no salir también y pudiese que en el proceso el héroe diera fin a su vida dejando eso de lado para concentrarse en el presente y reformular bien su plan sin embargo en el momento que se está alejando de la escena aparece lin feng tomándolo por el hombro preguntando por su identidad childo boss responde que se trata de un nuevo miembro de la asociación y al ver su insignia no puede creer que esté frente a alguien tan poderoso por esto termina por proponerle al rey unirse a su equipo revelándole que tienen la misión de conseguir el artefacto de sellado para poner fin a la torre mágica de esta manera se presenta mientras que dice que ciertamente no es tan famoso pero que pronto lo será y al ver su potencial quiere que haga parte de su equipo aceptando el prota a la par que piensa en confirmar la predicción del profeta ahora que se había convertido en un nuevo miembro iba a ser presentado con el resto del grupo recalcando lin feng la suerte del prota al haberlo conocido añadiendo que según su comportamiento dependía lo bueno que fuese con este además de tener la suerte de no ser el único miembro nuevo puesto que en el camino se había encontrado con la compañera de bai kim feng y la única que fue capaz de ver la cara del rey demonio y salir con vida la única persona en ver la cara del rey demonio es lo que pregunta bai y al confirmar el nombre de la chica comienza su escape siendo notado rápidamente por lin feng quien pregunta a dónde va contestando el rey con la excusa más rebuscada que ha hecho sin embargo esto más que ayudarlo lo retrasó siendo alcanzado por sus nuevos compañeros lin feng le cuenta que es un poco molesto estar mucho tiempo rodeado por mujeres pero era algo que no podía evitar así que las termina llamando al tenerla frente a frente bai se prepara para lo peor no obstante y contrario a lo pensado tian tian salta de alegría hacia éste llamándolo bai kim feng y felicitándolo por haber escapado del rey demonio tales palabras agarran con los pantalones abajo a lin feng quien sabe perfectamente el desenlace que tuvo el dueño de ese nombre ante el rey demonio compartiendo el sentimiento de sorpresa junto al rey quien continúa escuchando a la chica pelirroja como se encontraba tan preocupada por él a pesar de saber de primera mano de quien se trataba tian tian dice saber diferenciar entre el bien y el mal y por esto mismo iba a seguirlo para toda su vida esperando algún día devolver su favor además de no poder ocultar su admiración hacia los hombres fuertes en su pensamiento el rey afirma esta ser su primera vez en escuchar a un humano ser refugiado bajo el clan demonio hecho sin duda interesante mencionando que al ser así iba a procurar por ella al escuchar esto lin feng trata de interferir más es interrumpido por su esposa quien se presenta ante el prota con el nombre de li ya acto que altera más a lin que le recuerda que él y ella se encuentran casados advertencia ignorada por esta que pasa a preguntar por el aspecto del rey demonio tian tian responde con las típicas características de un orco agregando bai que se trataba de alguien que no era algo bueno de mirar haciendo reír a las chicas y aumentando el cariño de lin feng hacia éste el segundo lin con aspecto preocupado se pregunta a sí mismo si fue capaz de crear un efecto mariposa con sus acciones no teniendo más opción que ir a preguntarle el mismo al gran profeta y como si lo fuese llamado al pronunciar su nombre la secretaria aparece con la noticia de que el viejo fue asesinado conmocionando a los presentes al instante comprendiendo al segundo lin feng que la única persona en ver hace poco al gran profeta fueron el ibai lin feng enojado grita que éste apenas y llegó hasta la puerta en donde se encontró por primera vez con el rey admitiendo saber que algo andaba mal con el pelinegro desde que lo conoció implicando a éste el asesinato del viejo más ante la acusación tan repentina li ya hace por calmar la situación terminando por ser empujada por su esposo alegando el haber sido engañados por el nuevo sujeto atacando de repente a vaya al ser el único en haberlo descubierto golpe que fácilmente fue esquivado por bike se pone en su espalda diciendo que un perdedor como éste no era alguien digno de hablarle así dejándolo tieso en el suelo y pisándolo ante la vista de las chicas quienes reaccionan de manera diferente ante la dominancia del rey extraño ¿por qué este niño está tan seguro de que yo no soy bai kim feng? es lo que se pregunta el rey bai dice haber escuchado de éste hace mucho tiempo se trata del hermano biológico del verdadero héroe lin xiao la luz de la humanidad lo llama perdedor sin talento y agrega que su hermano sigue estando por encima de éste avivando más la ira en lin feng quien al estar siendo menos preciado recalca en su pensamiento como ahora era un maestro el cual había viajado en el tiempo y obtenido un sistema li ya aboga ahora por su esposo ante bai explicando como éste antes era alguien muy honesto y responsable más últimamente se ha vuelto más impulsivo mientras que en ese instante lin feng logra escaparse sorprendiendo a bai ante el hecho de que éste cuente con un arma de rango ese piensa que a pesar de que un ser de rango ese no es nada para él es raro que alguien como lin feng que no está en la lista de genios la tenga tal lucha termina por ser detenida ante la magia de voz de un sujeto dejando impresionados a los dos chicos pero aún más a bai que se percata de que era una habilidad basada en reglas aquel hombre ya había hecho antes su aparición no obstante hasta ahora se nos es presentado tratándose del presidente de la asociación y contando con la habilidad de reino la cual le permite inhabilitar poderes dentro de su rango reclamando el presidente se pregunta cómo eran capaces de pelear se trata de la fuerza que lucha contra los monstruos no debía haber conflictos internos por otro lado el rey se estaba haciendo consciente del peligro que tal hombre representaba siendo que sin sus bendiciones de torre se podía poner en una situación de riesgo comprometido a ser más cauteloso con su actuar al ser así rápidamente se disculpa con el presidente yendo lin feng por el otro camino reclamando al viejo el haber interrumpido justo cuando iba a devolver el daño que le habían causado acusando al hombre de favoritismo hacia bai comportamiento analizado por este que no se explica como alguien como él con insuficiente cerebro y personalidad ha llegado a obtener objetos de ese nivel el presidente califica lo dicho como tonterías negando tal acusación y adjudicando su actuar a la preservación del futuro de la humanidad más lin feng todo histérico no cree y se marcha jurando sorprenderlos al convertirse en el hijo del destino y salvador de la humanidad dejando pasar aquel berrinche el presi felicita a bai por su humildad diciendo admirarlo por su fuerza tranquilidad además de su firmeza respondiendo el rey con una risa modesta pensando en cómo una vez más había caído bien a un humano el presi explica cómo el mismo investigó la muerte del gran profeta y era algo que no correspondía a un humano atribuyendo esto a un monstruo que posiblemente escapó de la torre aunque todavía se debe investigar al decir lo que piensa de bai el presi asigna a este para que trabaje junto a lin feng y juntos se hagan con la victoria en nombre de la raza humana aceptando el rey pero pensando que tal y como se dijo éste lleva en sus hombros el futuro de la humanidad pero justo en la dirección opuesta terminando por ser abandonados por el presidente que finaliza dando sus ánimos a todos cada uno toma su camino y el de li ya era en dirección a lin feng siendo detenida por el prota quien al haber escuchado de ésta como lin feng había experimentado un cambio repentino quería preguntar cuál era la situación más se retracta puesto a que puede llegar a tener sospechas de éste pasando a disculparse por su actuar desagradable de hace un rato y diciendo querer preocuparse por su esposo logrando obtener su confianza ésta explica cómo antes lin feng era todo lo contrario a como es ahora despertando un día con su nueva extraña personalidad ese día no dejaba de murmurar cosas extrañas como viajes en el tiempo sistemas mundos diferentes incluso creía estar dormido más tarde de repente no sólo su personalidad se había vuelto audaz también había obtenido la ubicación de algunos de los mejores accesorios y armas de la nada consiguiendo incluso mapas de artefactos era como si tuviera la capacidad de rastrearlos siendo así como incluso contando con una fuerza extremadamente pobre fue capaz de llegar a las puertas de un cazador rango s liya dice que al preguntar a los ancianos de sus familias simplemente habían respondido que el motivo se debía a una epifanía más se había negado a responder adecuadamente ahora el rey es consciente que no es tan simple puesto que eso no le era de ayuda para estar seguro de que él había robado su identidad además como era que con su temperamento inquieto él no era capaz de ser sincero con sus seres más cercanos así que seguro guardaba una razón de tal manera va y llegando a la conclusión de que él ya no se trata de lin feng original de la nada todo el lugar comienza a temblar y la escena de disturbios se apoderan de la calle en donde lin feng se estaba enfrentando a un demonio rango a un perro cadáver contra el cuchillo de escarcha llameante de rango s como si estuviera desquitando su ira lin feng no soporta tener que luchar contra un monstruo de menor rango a este poniendo en uso otra de sus armas de rango s la espada meteoro mientras que grita como todos deberían estar mirándolo a él dando fin al bicho y siendo alabado por los testigos al hacerse presente vaya en la escena explica como los perros cadáver son animales callejeros que fueron torturados por humanos en la ciudad siendo que la combinación de su fuerza demoníaca con el resentimiento de su pasado los convertía en un monstruo de rango a sin embargo al no ser tan comunes no era de extrañar que los humanos no supieran de sus características únicas siendo que después de múltiples ataques alcanzan el estado de animación suspendida pasando a despertar de repente con el rango s orgulloso de su logro lin feng es alabado por las personas de alrededor no pudiendo imaginar cuál sería el nivel una vez y selle la torre siendo sacado de su pensamiento ante el desvanecimiento del monstruo delante de sus narices el perro doble s se posa en su espalda impactando una llamarada ante el incrédulo lin feng que es lanzado mal herido varios metros a la par que los transeúntes abandonan el lugar al ser derribado de un solo golpe lin feng se percata de lo que tiene enfrente no obstante ahora es demasiado tarde y pasa a ser ayudado por su mujer quien corriendo lo toma intentando salir de allí mientras ruega por ayuda ante la realidad presente el rey hace su aparición teniendo en mente no la intención de salvarlos meramente por buena voluntad al ser lin feng el único capaz de encontrar su única debilidad al no quedarle más remedio que intervenir el rey bloquea el ataque e inmoviliza al bicho para seguido pasar a hablar en idioma demoníaco preguntando al perro si no era capaz de reconocer a su dueño de tal manera que al ser reconocido da la orden al perro para que se marche pareciendo ante la vista de los demás que éste se asustó y salió huyendo los mismos transeúntes que habían alabado hace unos momentos a lin feng ahora especulan si el perro realmente había aumentado de poder o simplemente el ya nombrado se había vuelto débil llegando a la conclusión de que realmente era viking feng el que había roto las expectativas lee ya agradece al prota y pregunta por el método que aplicó en el demonio respondiendo bai que tal vez el perro era fuerte por fuera pero débil por dentro pensando en que el salvar a lin feng no es una molestia mientras éste pague su amabilidad al igual que tientian más de forma contraria lin feng acusa al rey de haber hilado la situación acusando a éste de conocer información preciada y habersela guardado para verlo hacer el ridículo lin feng tomando a bai de su camiseta pregunta si se encontraba satisfecho al obtener protagonismo asumiendo que debe estar disfrutando la sensación de ser admirado culpando a éste por todo lo malo que le ha estado pasando además de agregar que éste ante el bien y el mal antepone su prestigio sin importarle la vida de sus compañeros pero recuerden hermanos que muchas veces nuestras acusaciones pueden ser un reflejo de nuestro actuar y llegado el tiempo puede que noten este detalle un poco común bai guarda silencio más en su pensamiento acepta que no todos los humanos merecen ser salvados finalizando con el capítulo cansado de ser agitado el rey somete a lin feng respondiendo que no trate de ocultar su fallo en capturar un monstruo ordinario de clase a para evitar la vergüenza escuchando el segundo como la gente se pregunta el motivo para que éste esté enojado con el prota sin sentido aparente uno añade que tiene este comportamiento hacia él sin prueba alguna mientras que tientian comenta que éste sólo finge ser un héroe para salvaguardar las apariencias incluso poniéndose en dudas si realmente puede ser inocente del asesinato del gran profeta la opinión pública ahora se había vuelto hacia él preguntándose éste el cómo de que no sepan ver a través del disfraz del prota siendo liberado por éste y quedando pasmado comentando el prota que entiende que lo de ahora fuese un malentendido mencionando que al haber encontrado la calma serían capaces de volver a estar juntos avivando la ira de lin feng agarrando la mano de bai con fuerza esperando el momento en que grite del dolor éste responde que el perro logró dejarle inconsciente y pide perdón por su ofensa además de agradecer a su salvador esperando su orientación en el futuro más el prota responde que es al contrario dando las gracias a éste pero porque ahora no iba a ser el único sospechoso al ser el quien asesinó al gran profeta comentario que otra vez logra alterarlo atacando nuevamente pero siendo detenido por li ya que además de no entender su resentimiento hacia el prota le recuerda que está siendo visto por todo el mundo finalizando la discusión pero continuando con el debate consigo mismo intentando saber el propósito del rey declarando que en el trabajo original de la novela no se menciona a alguien que haya suplantado la identidad de bai kim feng más la obra original no puede estar equivocada por otro lado el rey sólo había ideado quitarle el artefacto de sello pero eso no lo limitaba a eliminarlo en el proceso dejando eso de lado puesto a que después de robarlo la humanidad iba a estar condenada opinando que la gente problemática debería morir de esta manera pasamos a otra escena en donde esta vez bai se encuentra reunido con li ya quien agradece por haber sido salvada aunque el rey había ignorado haberlo hecho la mujer comenta que el equipo iba a partir inmediatamente para recuperar el artefacto de sellado y añade que aunque lin feng nunca quiso mostrar el mapa sabe que se dirigen hacia el sur esta espera que a pesar de que sea un largo viaje va y se logre llevar bien con lin feng volviendo a sacar la cara por éste el rey piensa que por desgracia esos valores ya no aplicaban en él reflexionando que es irónico que el alma sucia de otro mundo haya tomado el cuerpo de un ser bueno disfrutando del amor y preocupación de una amante que no era suya incluso teniendo la idea de lograr convertirse en el héroe de la historia sorbiendo un poco de café pero escupiendo enseguida por el sabor habiendo ignorado el detalle del horrible gusto humano éste le consulta a li ya si no ha llegado a la idea de que su prometido estuviese enfermo pregunta si quiere que vuelva a su estado original y comenta que ahora que iba a partir hacia el sur podrían obtener una herramienta que le ayudaría a arreglar la situación no creyendo ésta lo que está escuchando nos trasladamos hasta donde lin feng quien incluso sólo no puede ocultar su ira recapitulando que todavía no han entrado en la historia oficial no obstante se sabía perfectamente esta parte y viking feng no había vuelto de entre los muertos pero fue el gran profeta quien se encontró con la muerte antes del comienzo de la historia este recuerda como en el momento de encontrarse con el rey parecía estar huyendo más al escuchar sobre el objeto desellado aceptó unirse a su equipo sin embargo pensando lo más detenidamente éste llega a la conclusión de que al haber tomado el cuerpo de alguien irrelevante vaya estaba destinado a desaparecer en el momento en que se lo encontró él no iba a ser registrado pero su movimiento alteró la línea principal en el libro se mencionaba que nunca se había dado con el asesino del profeta gracias a su acto ahora un secundario fue permitido en la misión más importante y no sabe cómo repercutirá esto en su historia él no querer repetir su vida anterior lo tiene asustado recordando cómo se prometió que al viajar a otro mundo iba a ser su protagonista pero las cosas se le estaban complicando apretando los dientes y notando con un simple vistazo al lado a su prometida reunida con el dueño de sus chaquetas bai kim feng obteniendo un subidón de adrenalina al tener al toro encima recordando que éste era el espectador omnisciente e iba a obtenerlo todo al otro día reunidos a su equipo y lin feng se les estaba recordando lo importante de su misión siendo ese mismo su momento de partida mientras que bai y feng comparten sus miraditas siendo así como repentinamente nos transportan hasta un lugar con ellos en un combate contra lo que parecen gigantes de fuego teniendo dificultades a luchar con estos uno a uno opinando lin feng el como estos no eran muy fuertes no obstante la cantidad era interminable por otro lado bai se pregunta si lin feng era demente al no entender el por qué de poner su vida en riesgo por las personas de otro mundo dejando esto de lado al percibir el aumento de energía por parte de uno de sus compañeros que atacando en área fue capaz de librarlos de aquellos monstruos el prota piensa que éste es bueno mientras que tientian llamándolo lucia o que lo halaga explicando el chico el que se le daba bien tales ataques agregando que la gente como él solo puede ser de ayuda en esos momentos pensando lin feng con cara siniestra el ser así para seguido llamar la atención del grupo pasando a describir la situación del camino diciendo que ir juntos podría ser peligroso de tal manera que ahora al encontrarse cansados era hora de que él como líder tomara el timón asegurándose de recolectar información preocupados sus compañeros no están de acuerdo con la idea pero éste sigue insistiendo puesto que era su responsabilidad como líder alejándose mientras que deja a todos desconcertados exceptuando al prota mostrándonos la expresión de maldad en la cara de lin feng quien explica que todo es por lucia o que un cazador estrella en ascenso nacido del nido de un demonio que vivió durante mucho tiempo en una cueva de veneno convirtiéndose en el futuro en una potencia de rango doble s con fama mundial estos ahora sólo tenían una relación parcial no siendo así en la historia original en donde es la mano derecha del héroe siendo leal a éste y ayudando en su ascenso y esto dado a que para eliminar las toxinas adquiridas por su cuerpo desde la niñez el protagonista original reúne lo necesario para curarlo en una poción de rango s estando el chico dispuesto a servirle desde ese momento y en ese caso al no aparecer aún el protagonista lin feng quiere dominarlo de antemano ya que su intención no sólo es obtener el objeto de sellado sino que también quiere quitar del medio a varios héroes por adelantado alcanzando la grandeza mostrándose sus verdaderas intenciones despidiéndose lin feng explica como después de su nuevo encuentro en la ciudad podrán continuar juntos y se marcha con la idea de conseguir los materiales raros necesarios que sólo el al tener el conocimiento de la novela podría conseguir pretendiendo hacer que lucia o que se entregue a él sin haber pronunciado ni una palabra el prota piensa que a pesar de no contar con un buen conocimiento humano logra sentir como las intenciones del segundo lin no son sinceras a lo cual que para aprovechar el tiempo li ya se aleja de éstos puesto que tiene la intención de asistir a una subasta cercana llevándose como acompañante a tian tian esperando que tal y como baile había instruido lin feng se ha liberado de la posible energía demoníaca que estaba en su cuerpo haciendo a su yo original regresar estando ahora solos el grandote espera que sus compañeros acaten las órdenes del líder replicando el rey esperando el hombre que no se esté negando a lo ya estipulado manteniendo a baile entre ceja y ceja al saber que no era del agrado de su maestro más de manera sorpresiva él propone que ante la preocupación de esperar lo peor podrían seguir en secreto a lin feng para ayudarlo en contra del peligro sobresaltando al grandote y haciendo pensar a lucia o que que se trataba de otra buena persona asegurando baile solo pensar en la humanidad esperando ver cuál era el plan de lin feng las enormes piezas de un gran tablero de ajedrez concebido como una mazmorra de rango s llamada el juego de los malos pensamientos estaban poniendo en aprietos a lin feng que guiándose por su información sabe perfectamente que el cristal de purificación a esencial para la poción se encontraba ahí sin embargo no sabía en qué pieza invadiéndolo la sensación de opresión que delata como está a punto de ser aplastado por el rey pendientes con la metáfora estando a punto de ser aplastado por el espíritu del ajedrez lin feng sólo es capaz de bloquear el ataque saliendo a volar e impactando en un peón quien tomándolo por sorpresa lo intenta acribillar esquivando nuevamente el ataque pero sin tiempo para respirar ante la embestida del caballo sacando su sable rango s lin feng cansado tiene la intención de librarse de la primera pieza no obstante se lleva la sorpresa de perder una de sus armas al ser rota por el hocico del caballo se explica cómo las innumerables vidas que se perdieron en el juego de los malos pensamientos quedaron atrapadas teniendo la tarea de luchar una y otra vez contando con un poder mucho más allá de un rango s haciendo caer al intento de héroe en la obligación de escapar saliendo a volar interceptado en el cielo por la reina que lo aplaca en el suelo inhabilitándolo de forma instantánea al estar completamente a su merced lin feng acepta que para él ya había acabado sin embargo se niega a morir ante su estatus de viajero de otro mundo rogando por su vida apareciendo su cuchurrú min nuevamente en su ayuda destruyendo al rey de una sola haciendo lo mismo con las demás piezas en segundos ante la mirada de asombro de lin feng este velozmente es atendido por sus compañeros quedando confundido enojándose a la par que pregunta el motivo de que se encontraran allí su siervo takatora explica como bai kim feng ante su preocupación propuso seguirlo en secreto con la intención de ayudarlo en una situación de peligro reclamando liu xiao que por su irresponsabilidad con la misión agradeciendo a la propuesta del rey que logró ayudarlo sobresaltándose lin feng al saber que la persona que había actuado en contra de las piezas era bai kim feng resultando en la entrega del cristal de purificación a éste de tal manera que el rey termina por ser rodeado por las almas que ha liberado siendo agradecido por estas a pesar de saber que se trataba del diablo obteniendo y ocurriendo lo peor que pudo haber pasado en la mente de lin feng que gracias a su expresión logra hacer entender a bai de cuánto quería tal objeto lo quieres mucho es lo que pregunta el rey para seguido agregar que ahora era suyo provocándolo a la par que takatora se alegra y propone trabajar en equipo más inmerso en su pensamiento lin feng sabe que ahora le iba a quedar mal pelear por el objeto y todo debido a que él lo consiguió primero enojado lin feng alega no necesitar ayuda y pide que lo dejen solo como habían acordado mientras que toma camino pensando que ahora no tiene el cristal pero siempre y cuando reúna todos los materiales podrá hacer una poción de rango ese semi acabada con un efecto parecido perseguido por la mirada del rey quien piensa como éste simplemente no puede ocultar su maldad proponiéndose imitarlo para su diversión es así como en el lago de los huesos secos en el acantilado de huesos y en el abismo azotado por el viento se encargó de frustrar sus planes en la obtención de los materiales pensando con enojo lin feng que por mucho que no haya conseguido nada no puede abordarlo directamente mientras que por otro lado bai king feng piensa en lo extraño de la situación puesto que a pesar de que se trate de materiales sumamente raros lin feng no tiene necesidad de venderlos ya que es rico así que no haya el propósito para estos apareciendo de repente liu xiao que notando rápidamente como se trataban de los materiales que ha estado buscando durante años señor bai king feng permítame echar un vistazo a los materiales que obtuvo son las palabras con emoción del chico que confunden al prota y fin bueno hermanos muchas gracias por ver el vídeo completo muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes no 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 ¡Suscríbete!